entonces empezamos con una una pregunta así como para romper el hielo teos tus comienzos con deide fueron poco convencionales me parece porque escuchamos en una entrevista en dragon talk que han dicho que tu madre cuando tú tenías 11 años te sugirió unirte a un grupo que jugaba de y de algo que vos en esa entrevista tú lo llamas como si fuera lo opuesto al pánico satánico como como fueron tus inicios entonces en el en el mundo de los juegos de rol sí pues pues mi mamá es muy especial no hay ella es una enseñadora de inglés de literatura de arte entonces a ella lo no convencional eso es perfecto para ella y si algo si algo dice o puede ser que es estatánico ya bueno pues hablemos sobre eso y sigue y ves que piensas no y vuelves al lado propio pero mi mamá no no tiene miedo de ese tipo de cosas no entonces ella y no sé si si habíamos oído sobre eso yo no me acuerdo oyendo de del pánico satánico hasta hasta mucho más tarde pero pero si ella me introdució a este grupo de juego yo estaba en colombia y mi papá es colombiano y yo nací en el eeuu pero cuando tenía dos años fui a colombia entonces aprendí ambos lenguajes a la misma vez y estaba en una escuela que era muy internacional en cali colombia y allí había un poco que jugaba y jugábamos creo que en ambos lenguajes como me acuerdo y entonces probablemente más en español no estoy seguro ha sido mucho tiempo pero 83 83 sí entonces la gente que tenía un poquito más de dinero o los padres viajaban iban al eeuu conseguían el material no aventuras los modules así lo retornaban a colombia y ahí jugábamos yo pues le pedía prestado a ellos los materiales iba a mi cuadra y allí yo hacía un juego de dungeons and dragons para mis amigos y todo en español porque ellos no hablaban inglés y usaba de todo no mis gijos mis star wars figuras no lo que sea y construíamos cosas con cajas y eso era el dungeon y todo no la mazamorra era muy divertido y no convencionar las reglas como uno pueda no claro y justo mencionaba este un poquito de eso acá en argentina prácticamente no llegaban libros en esa época dio a grandes rasgos era era raro como era justamente esto que contabas cómo era jugar en colombia se conseguían libros dados era fácil conseguir dados o miniaturas más allá de la cuestión de de si era o no más accesible había no en esa época digo no 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 era posible era igual no eso era de una cosa de extranjero que lo traían a colombia al país y entonces uno ahí podía jugar con esos materiales y yo por ejemplo durante todo ese tiempo visité a eeuu una vez porque yo tenía una abuela que vivía en eeuu fui a la florida y cuando llegué era como estar no como dicen en la juguetería no mirando a todo a cada module de dungeon dragons de cómo al compro con mi poco dinero y retornar miren lo que compré quiero todo pero poco hay que elegir todo era precioso y en ese tiempo no viene nada de colombia pues no comíamos como hamburguesas no a todo manera de cosas que no se conocían en en ese tiempo no yo soy viejo tengo 50 años pero en la mente muy joven eso que bueno por por lo de dungeons and dragons no disfruto de todo y pero pero si era distinto en esa época y había muchas cosas que no se conocían no se no se tenía acceso y uno tenía que inventarse lo que pudiera y compartir con amigos y así sabes que que siento que esa esa historia de alguna manera es algo que no 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 se es fácil relacionarnos a todos a todos a todos los de esta parte del mundo vamos un poco por la parte de latina cómo crees que influyó el hecho de no sólo tener la sentencia latina sino de haber jugado en latinoamérica en tu visión en la industria de los juegos de rol porque vos ahora te dedicas a la industria de los juegos de rol cómo crees que que tu de tu origen o todo tu tiempo en colombia al menos influyó pues cuando cuando retorne o cuando cuando si retorne porque nací en eeuu cuando retorne a los eeuu para mí era una experiencia verdaderamente nueva no cuando yo vivía en colombia la gente decía pues pues no sabían que no era colombiano pero si se enterraba en tanto ah eres extranjero pero no me siento como colombiano no llego a los eeuu y todos eres extranjero así es entonces bueno soy el extranjero y yo fui a north carolina es un lugar que es muy conservativo ah y ellos no querían una persona que fuera de otro lugar entonces yo pues me porté como muy muy blanco muy americano porque eso era lo más fácil de hacer todo todo el resto tenía uno que explicar y en un mundo sin internet nadie entendía nada no cuando me preguntaban sobre colombia yo me inventaba cosas les decía que había que yo iba a la escuela montado en tigre ah bueno ah bueno ah que ah cuando ah o que que iba yo en 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 no como tarzán así colgado de un lugar al otro para viajar al mercado no o su casa tiene pisos no no muy peligroso era así y entonces pues yo crecí uno mis mis años de de escuela y cosas así era eso era de de ver que el mundo era muy distinto y muy cerrado igual fue cuando empecé a trabajar en la industria no ese es un mundo que es muy hasta hasta muy muy recientemente es enfocado en 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 una una manera de ver el mundo y eso ha cambiado tremendamente en los últimos diez años no a no se habían mujeres no se veía gente latinoamericana y habían pero no se reconocía no la verdad es que cuando uno mira los libros de Dungeons and Dragons de 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 segunda edición hay gente que es latinoamericana que estaba escribiendo no pero uno no hablaba sobre eso había mujeres que escribían para la primera edición pero pero es algo que no se reconocía y eso ha cambiado mucho ahora con empresas que quieren eso quieren ver un cambio y lo quieren ver porque la base ha crecido por al resultado de 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 tener esa diversidad en la industria entonces es un cambio tremendo tremendo para lo que he visto en ese tiempo hablemos de una gran diferencia en la cuestión de visibilización más que nada si no es si entendí bien si claro hablemos entonces de diversidad en 2016 que fue un año muy importante en la política de eeuu y mundial en una entrevista con D.I.D.D.D.M. si estoy diciendo bien la cuenta has dicho que veías una mejora en temas de diversidad en el mundo de los juegos de rol y hemos visto un avance creo que todos en inclusión diversidad sensibilidad no consultoría cultural sin embargo también especialmente en los últimos últimos años hemos visto cierto recrudecimiento de la comunicación algunas posturas que antes se escondían ahora parece que tienen permiso de volver a salir a la luz ¿no? ¿seguís siendo optimista con el tema de que vamos a seguir por un buen camino de inclusión y diversidad o sos más cauteloso en este último tiempo? D.I.D.M. no estoy bien positivo y eso es bueno yo soy persona positiva pero miro a la política y uff ¿no? Pero en nuestro hobby, la mayoría de la gente es más, quieren este cambio, ¿no? Quieren ver más diversidad por todas las razones que nosotros conocemos. Pero ven, bueno, cuando yo jugaba en la tercera edición en Estados Unidos, ¿no? De Dungeons & Dragons, el año como 2000, 2003, algo así. Estaba yo en una conferencia donde todos jugábamos y miramos yo y un amigo a toda la gente que estaba ahí y pensamos, todos son de nuestra edad. Este juego va a morir, ¿no? Somos todos iguales, no hay nadie joven, no hay mujeres, no hay familias. Se acabó. Esto es como los trenes modelos, ¿no? Que la gente se envejece y ya nadie más lo juega, ¿no? Y empezó a cambiar. Y el cambio fue familias, mujeres, parejas jóvenes, ¿no? Yo iba a la conferencia de PAX y había gente en los 20s y aún más jóvenes que llegaban y muchos, ¿no? Decían, ah, siempre oí sobre esto, jugué un juego de videojuego que era Dungeons & Dragons, ahora quiero verdaderamente tirar los dados, ¿no? Y eso empezó a cambiar la industria y cuando uno mira a los datos que ahora tienen, ¿no? Sobre quién está jugando, cuándo empezaron a jugar, los viejos somos pocos, ya somos escasos, ¿no? Y somos reemplazados o aumentados, como uno quiera decir, por una diversidad tremenda. Entonces, yo creo que el juego y las empresas que entienden y que quieren entender, saben. Esto es necesario. La arte que uno pone en el libro tiene que mostrar esta diversidad, que uno entiende para que toda la gente que compre el libro que uno está publicando vea, Ah, sí, yo puedo jugar, estoy representado aquí. Porque si no, entonces este juego se siente, ¿no? Lejano y negativo. Claro, claro. Y un poquito retomando, has jugado rol tanto en inglés como en español, nos dijiste, y con personas de distintas partes del mundo, ¿puede ser? Sí. Y querríamos saber, ¿qué cosas cambian y qué cosas tienen en común los jugadores de rol de otras culturas, de las distintas culturas? ¿Qué hayas notado vos? Buena pregunta. No sé, no sé si puedo decirlo, porque muchas veces cuando he viajado, yo viajo por el trabajo mucho, porque hago consultancia y entonces hay veces que estoy en Europa o estoy en Asia, en todo, por toda parte del Estados Unidos y juego con muchos grupos distintos. Pero la verdad es que nunca por suficientemente tiempo para poder establecer, ah, así es en Bélgica, ¿no? Juego una vez y me voy. Estoy en el Japón y veo a gente jugando, pero no sé si es representativo. Entonces, no estoy seguro, pero lo que sí sé es que la comunidad en otros países que no son Estados Unidos está un poquito fracturada y no unida. Y no unidas a la región geográfica, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay grupos de jugadores en Argentina, hay grupos en Chile, pero no todos están hablando juntos, ¿no? Los de España, difícil encontrarlos, ¿no? La verdad es que cuando he tratado de encontrar gente en España que quiera jugar con los juegos de Baldwin Games, es difícil encontrar grupos que estén ahí. Es menos conectado que se encuentran en Estados Unidos. Y, bueno, una cosa que ocurre mucho es que la economía muchas veces es muy distinta, ¿no? Esa es la verdad de la situación. Entonces, no están comprando cosas. Entonces, si uno publica en español, no vende bien y no hay esa comunidad que está como de comprando lo nuevo y todo. Es más como compartiendo y usando los pocos libros que tienen y entiendo eso, pero eso también nos divide de la región norteamericana, donde están comprando y es parte de esta, ¿no? Es como una máquina distinta que está a un ritmo más grande porque todos están, es fácil comprarlo, es accesible y es del precio que uno piensa relativo a lo que uno está, lo que le están pagando la empresa donde trabaja, ¿no? Bueno, voy a dar una pequeña lista de los libros que escribiste, porque sos un escritor muy prolífico. Tenemos Force of Foe con Mike Shea y Scott Fischer-Grey, del cual vamos a hablar en un ratito, al parecer. Y con Mike Shea ya hablamos, está en el canal. Flee Mortals, contribuiste Monstruos para este manual, la editorial de MCDM, la editorial de Matt Colville. Ya lo vamos a enganchar. Escribiste la aventura del regente de Bedegar para Kingdoms and Warfare. Fede me mostró el manual recién ahí, lo tiene a mano. También de MSDM. Escribiste Acquisitions Incorporated, uno de mis favoritos, el producto oficial de DDE, con Sean Merwin, con quien también tenés Mastery in Dungeons, del cual pues mencionó. Y muchas aventuras para la Liga de Aventureros para convenciones y para DDE Insider, cuando todavía existía. Entonces, ¿cómo fueron los comienzos de escritor para juegos de rock? ¿Cómo fueron tus primeros pasos? El primer paso es, yo estaba en Colombia, allí jugando y haciendo aventuras que eran terribles. Claro, sí, como todos. Terribles, ¿no? Esa es la primera etapa que uno tiene que sobrevivir. Y yo creo que hoy todos están más preparados que estábamos en esa era, ¿no? Porque ahora hay mucha más información. Hay libros como los de Mike Shea que nos enseñan cómo hacer una aventura buena. Y MT Black y toda esta gente que hacen productos increíbles. Entonces, después de eso, ¿no? Pues yo tuve muchos años de escribir por mí mismo, con mis amigos, ideas, así. Lo que empezó fue que yo empecé a jugar los juegos del juego organizado, Organized Play, para D&D, ¿no? Que eran para la tercera edición del juego. Y este era un grupo de gente que estaba jugando en una región del Estados Unidos, conectada a otras regiones. Y en esa región había mucha gente que estaba compartiendo su tiempo, ¿no? Para lo que sea. Eh, necesito un monstruo. Ah, yo lo construyo. Necesito que alguien escribe una parte. Ah, yo lo hago. Entonces, empezando a entrar a esa comunidad, dije, bueno, yo trato algo. Y así empecé a hacer poco a poco. Hasta que publiqué una aventura con ellos. Y después una segunda, ¿no? Pero muy, muy poco, ¿no? Poco a poco. Creo que compartí. Ambas las escribí con otra persona. Entonces, yo era uno de dos autores en el proyecto. Y cuando llegó la cuarta edición, entonces empecé a escribir otra vez para el programa que estaba allí. Y, eh, una de las convenciones estaba empezando un proyecto de juego organizado donde es que era sobre el mundo de Dark Sun. Y ese mundo que es todo de desiertos y brutal así era uno de mis favoritos. Entonces dije, claro, lo haré. Aunque no tengo tiempo. Yo tenía mucho más tiempo entonces, pero me parecía que no tenía tiempo. Dije, lo haré. Y hicimos un montón de aventuras que publicamos gratis. Todavía se pueden conseguir para la cuarta edición del juego. Y eso sí me enseñó mucho, ¿no? Porque yo estaba dirigiendo toda la historia. Era como tener un programa de televisión, ¿no? Y pensar cómo va a ir todos los arcos de los cuentos. Cómo va a conectar todo. Qué es lo que han logrado hacer los aventureros que tenemos que incorporar, aventuras futuras, todo así. Muy interesante. Mucho que aprendí. Y haciendo eso, varia gente empezó a conocerme más. Algunos ya me conocían por la tercera edición, pero ahora sí era más grande el número de gente que me conocía. Chris Perkins me ofreció un trabajo. No lo pude hacer. Es increíble, ¿no? Yo le dije, Chris, voy a imprimir este email y colgarlo en mi cuarto. Pero no puedo hacer este trabajo porque esto de Dark Sun toma tanto de mi tiempo que no puedo. Pero hubo, 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 hubo otras oportunidades. Entonces pude escribir para la revista, ¿no? De DDI, que era la revista DDI en ese tiempo. Eso también me empezó a enseñar. Entonces aprendí mucho en esos procesos. Porque uno trabaja con un editor. Y no sé cómo se dice en español, pero developer, ¿no? Y esa persona toma el trabajo y piensa cómo es que la audiencia va a recibir esto. Y qué debe cambiar. Y a veces, ¿qué es lo que estás tratando de decir? Pero no verdaderamente estás diciendo, ¿no? Porque está aquí en tu mente y no en el papel, ¿no? Entonces arreglan eso. Y ese proceso me enseñó mucho. Después de eso ya empezaron los proyectos a sentirse más, como más que era una cosa seria que yo hacía, ¿no? Que gente me conocía y venían proyectos a mí. A algunos les digo que sí, otros que no. Porque hay que decirle no a cosas. O si no, uno muere. No se puede hacer todo. Todo suena bueno, pero uno no puede decirle sí a todo. Y entonces he llegado a una parte donde me siento bien, ¿no? Que ahí es increíble trabajar con alguien como MCDM, ¿no? Una empresa increíble. Pagan bien. Lo respetan a uno. Tienen gran inteligencia sobre el juego y lo que están tratando de crear. Entonces, cuando uno está en esa posición, es una suerte tremenda. Y estoy muy feliz de poder hacer eso. Para mí siempre lo más importante es si puedo crear cosas que va a llegar a mucha gente. Y ojalá cambiar cómo piensan sobre el juego un poco, ¿no? Que la experiencia sea diferente de lo normal. Y tal vez les gusta, tal vez no. Pero aprenderán algo de eso, ¿no? Entonces el maestro va a pensar, oh, esto es chévere. Cuando yo hago juegos para mi propia campaña, voy a tomar estas ideas y usarlas en alguna forma, ¿no? Eso es lo que yo quiero hacer cuando estoy escribiendo. Qué lindo. Una idea de que de alguna manera sea transformador el trabajo. Que a uno le impacte y te genere. De una manera distinta que la normal. Súper interesante. Y me siento así porque para mí ha sido un gran regalo cuando yo juego algo o leo algo. Y me hace eso a mí, ¿no? Me transforma a mí lo que han escrito o cómo lo han escrito. Y puede ser cualquier cosa, ¿no? La idea en Temple of Elemental Evil, ¿no? Una aventura muy clásica. De que no es solo un grupo que está abajo en esta mazamorra que quiere combatirlo a uno. Se combaten a ellos mismos, ¿no? Son opuestos porque están en cada elemento de fuego, de aire, de agua, de la tierra. Y luchan contra ellos mismos. Entonces, uno puede usar eso contra ellos. Esa es una idea tan buena. Y la primera vez que uno la ve, ¡oh, esto es tan chévere! Perdón, quiero seguir con esto. Creo que no puede faltar esta pregunta. ¿Qué te recomendarías a alguien de ascendencia latina que quiera hacer una carrera como escritor o productor en los juegos de rol? Sí, bueno, es aún más difícil para nosotros, ¿no? Porque el lenguaje es difícil. Porque si uno está escribiendo en español, hay poca gente que está comprándolo en español. Y eso es un problema que tenemos que cambiar, ¿no? De alguna manera. No estoy seguro cómo se hace eso. No tengo buena idea. He tratado. Eso es un tema con que yo lucho. ¿Cómo podemos hacer que haya más aventuras, productos en español? Y que la compren, ¿no? Porque tenemos que llegar a esa parte para que uno pueda escribir en español y publicar. Y no estamos en ese lugar, por lo menos no lo he visto bien, ¿no? Y es difícil, la verdad es que es difícil el trabajo en inglés. La parte más fácil, pero fácil, entre comillas, es cuando uno vive en un país que no sea el Estados Unidos, donde le cubran los cuestos médicos, ¿no? Healthcare. Y uno puede recibir el pago en dólares, porque entonces es más alto relativo a uno. Eso es lo mejor que uno puede hacer, ¿no? Entonces, quédense en Latinoamérica y reciban trabajos en Estados Unidos si pueden publicar en inglés, ¿no? Y ese es como el sweet spot, ¿no? Eso es perfecto. Entonces, conozco gente que puede hacer eso, ¿no? Viven en Brasil o viven en Chile y escriben en inglés o hacen arte para los productos norteamericanos. Entonces, ese pago es muy bueno. Y es posible. Hemos entrevistado a Alastor Guzmán, que justamente vive en México y trabajó para Raiden Citadel. Nos compartió básicamente una experiencia que es esto, que estás contando. Hablando de otras cosas, pero justo aplica, ¿no? Entonces, eso es posible, ¿no? Porque el pago es mejor que el relativo a, por ejemplo, para mí en Estados Unidos es mucho mejor. Yo tengo otro trabajo, ¿no? No puedo hacer esto todo el tiempo. Hay algunos pocos, como Mike Shake, que están llegando donde tal vez puedan pronto hacerlo, ¿no? Pero es muy pocos que encuentran una manera de hacerlo. Pero, bueno, lo que uno debe hacer es consumir muchos productos, ¿no? Leer todo lo que uno pueda y leerlo analíticamente, de ver por qué es esto bueno o cómo pudiera ser mejor, ¿no? Para que cuando uno vaya a escribir, uno tiene una base de entendimiento sobre cómo uno escribe frases para que comunique bien con la audiencia. Cómo se explica una parte de la aventura para que uno pueda ver, ah, si esto es lo que tengo que hacerles todo muy claro, va a servir bien, ¿no? Ese tipo de experiencia de entender los productos, por qué son buenos, por qué son malos, eso es muy importante para entonces uno hacerlo bien también en sí mismo. Y entonces lo que uno puede hacer es de alguna manera llamar atención a los trabajos que uno está haciendo. Y eso es mejor si uno se olvida del miedo y publica lo que pueda todo el tiempo, ¿no? No hay, uno no debe quedar con una, si uno tiene una idea sagrada, hay que publicarla ahora, no en 10 años cuando uno sea un escritor mejor. Se publica ahora y vendrá otra idea. La idea sale, uno lo hace, el producto tal vez no es muy bueno, no importa, uno tiene práctica, uno entiende y uno va aprendiendo sobre la industria. Y poco a poco va a haber gente que ve lo que uno produce y dice, bueno, ojalá es bueno, ¿no? Entonces tal vez tenga un trabajo para ti y así uno empieza escribiendo y haciendo lo que uno haga o arte, lo que sea que uno quiere hacer. Uno debe hacer, crearlo mucho y publicarlo. Y lo que yo digo es crear un sitio en la red, ¿no? Un website donde uno pone lo que uno está creando para que te encuentre. Y puedan fácilmente mandarte un email, ver todo lo que has hecho, la lista de lo que has creado, ¿no? Y eso es muy importante porque cuando uno no tiene un website, ¿cómo te encuentras, no? Twitter o algo así no es suficiente. Hay que tener una base allí. Yo creo. Vamos a seguir por este camino de la escritura. Ya tenés un trayecto, como estuvimos hablando recién, como escritor de juegos de rol. Pero ahora sumás una experiencia que no todo el mundo puede contar. Durante la pandemia han escrito junto a tu hijo, si no me equivoco, una aventura de D&D. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues fue muy buena para mí, ¿no? Personalmente, ver un hijo crecer, ¿no? Es increíble. Y antes de eso, mi hija me ayudó con mapas para otro producto, ¿no? Pero durante la pandemia teníamos una situación donde la escuela, al comienzo, la escuela se había quebrado, ¿no? Era como, oh, haremos algo de enseñanza, pero no sabemos qué y en qué modos. Y en esas etapas primeras donde no sabíamos qué tipo de educación recibiría nuestro hijo, dije, hey, trabajemos en tu escritura haciendo un proyecto juntos. Ok, bueno. Entonces, cada día vamos a escribir como por media hora. Y fue una manera de mí de enseñarle a él cómo uno quiere empezar un proyecto y seguirlo poco a poco, ¿no? Entonces, la idea de hacer, ¿cómo se dice? Un outline. No, de esa lista. Un esbozo podría ser, pero usamos la palabra outline. Sí. Y entonces, empezar a llenarlo, ¿no? De hacer esa idea, la idea es esta, pongamos los puntos, primero esta parte, van a empezar en el pueblo y aprender sobre el problema. ¿Pero por qué están en el pueblo? Ok, empecemos acá. Y entonces, cada vez que llegábamos, después de tener esa lista, íbamos y empezábamos a llenar los huecos, ¿no? De decir, ok, empiezan en el pueblo, pero ¿por qué? ¿Qué tal si les damos a cada persona una cosa que hacer? Como una misión que los ha traído a este pueblo. Ok, y inventemos la gente en el pueblo y cuál es la misión y a quién tienen que conocer. Y así van a conocerse, tienen algo que hacer y empiezan la aventura. Y ahora aprenden cuál es el problema que tienen que resolver. Y así poco a poco, ¿no? Fue muy divertido hacerlo. Lo hemos escrito 90%, pero él está en la edad donde, bueno, la escuela resumió y ahora es muy difícil. Y entonces él ha tenido poco tiempo. Entonces este verano vamos a tratar de completarlo. Porque ha sido divertido para nosotros, pero ahora sí queremos publicarlo. ¿Cuántos años tenía él cuando empezaron esto? Creo que tenía 14. 14, sí, creo. Me he dado con la imaginación a pleno, con la imaginación rebosante. Y la idea fue, ellos, bueno, mis hijos han crecido con la idea de su papá teniendo figuras fantásticas, como los dragones que están detrás de mí, ¿no? Y quieren saber sobre eso, si el juego y esto de publicación. Entonces les interesa, ¿no? Cautelosamente interesa en lo que hace su papá. Pero entonces ellos a veces me preguntan sobre esto y quieren pensar sobre ideas. ¿Y qué tal esta idea? Ok, hablemos sobre esto. Entonces estábamos en una visita en el Japón y visitamos un lugar, un parque que tenía estatuas muy interesantes por toda parte, alrededor de una torre que era de vidrio colorado, toda redonda como así y todo resplandecente en la luz. Y cuando vimos eso pensamos, uh, este sería un lugar perfecto para una aventura, ¿no? Las estatuas, ¿qué tal si son gente o animales que de repente están convertidos en estatuas de metal? Y esta torre con el sol y ¿qué hace el sol para la torre? Ese fue el comienzo de la aventura, fue estar en este lugar en Japón, viendo esta torre, viendo la arte y ahí pensando, ok, hagamos algo con eso. Y así fue. Y ya hemos tenido, el primer playtest fue en español para un juego de, creo que fue de Extra Life, Jasper's Game Day, para, bueno, fue un juego en español con, que tuvimos Mike Vales y Claudia y Mario Ortegón. Mario Ortegón es alguien a quien queremos entrevistar por cierto, también autor de una aventura de Redian City él es increíble me gustaba verlo maestrar su juego que él tenía que hacía en streaming, pero una vez estábamos hablando sobre algo y él dice, ah pues te mando un diseño mío, y lo miro era increíble, era buenísimo y yo le dije, eres un diseñador muy muy bueno y ahora se ve te dije que eras increíble es muy humilde, pero él es increíble el diseño de él es buenísimo que bien y hablando de esto de contenido creado y de conocer a otros diseñadores has hecho mucho contenido para convenciones y juego organizado lo mencionamos hace poquito pero por otro lado también has escrito una guía para crear campañas colaborativas ¿por qué te parece tan importante ese aspecto comunitario y colaborativo de Dungeons & Dragons? pues a mí me encantó poder jugar en esta manera y lo que ocurría era que yo estaba viajando mucho por mi trabajo cada semana yo viajaba a otro sitio en Estados Unidos entonces yo nunca podía jugar porque empezaba una campaña y próxima semana me voy ¿qué ocurrió? pues todas estas cosas ocurrieron ok, pues juguemos esta semana pero próxima semana me voy no funcionaba y encontré que había Organized Play y en el juego organizado uno jugaba aventura 1, 2, 3 y cuando uno quiera puede jugar 1, 2, 4 ¡perfecto! son en serie y uno puede jugar con quien sea pero mantener el mismo carácter y ver el personaje ¿no? tener más niveles y más experiencia y todo poco a poco y el puento sigue entonces eso fue algo muy importante para mí me dejó retornar a Dungeons & Dragons en un tiempo cuando yo pensaba que no podía jugar y vi que duro trabajaba toda la gente para publicar estos programas estas aventuras estos programas de Organized Play entonces siempre he sentido algo en mi corazón que quiero ayudar a esos programas cuando pueda ¿no? esa es una gran parte de eso con el producto que tengo sobre colaboraciones la idea esa es basada en los primero lo que jugué es Dresden Files ese juego es buenísimo en muchas maneras del sistema de Fate pero lo que me gusta más que todo es que uno cuando comienza a jugar un juego uno colabora con los jugadores y el maestro a crear el mundo y definirlo en la manera de Fate pero especialmente es un modelo muy bueno que tiene Dresden Files donde uno declara estas cosas sobre el mundo y la primera vez que lo hicimos yo entendía ese mundo mejor en tres horas que mis jugadores entendían el mundo donde nos estábamos jugando después de meses de juego eso mi mente no explotó porque era como que ¿cómo es posible que en tres horas yo sé tanto sobre este mundo donde vamos a jugar y ni hemos jugado todavía pero era es un sistema muy bueno entonces yo traté de crear mi versión de ese sistema y los pasos que uno puede usar como maestro para que tenga ese sentido de colaboración en cualquier tipo de juego Dungeons & Dragons vamos a ir un poco la línea de la parte de la comunidad de colaboración que llevaste a cabo vos en el 2020 trabajaste para incorporar mesas en español y una comunidad en español en las convenciones estamos hablando de la GenCon Winter Fantasy eventos especiales de D&D y de D&D Virtual ¿cómo fue eso? son varias preguntas pero todas relacionan a lo mismo ¿cómo fue eso? ¿lo pudiste lograr? ¿cuáles fueron las dificultades? si el resultado es mezclado claro ha habido avances y problemas lo que lo bueno es que la compañía de Dungeons & Dragons Wizards of the Coast muy fácil para decirle a ellos hagamos esto y ellos sí hagámoslo tengamos una manera de tener gente que juega en español en nuestros juegos virtuales que tenemos cada mes y empezó antes de eso con varios eventos virtuales al principio de la pandemia antes de lo mensual eran como D&D no me acuerdo qué se llamaban pero pero varios como diferencias virtuales y cuando alguien les dijo no fui yo alguien les dijo hagamos esto en otros lenguajes hagámoslo dicen ellos y entonces yo fui una de las personas tratando de ayudar con eso y eso funcionó muy bien hicimos otro ambos eran gratis eso funcionó muy bien pero después querían cobrar y entonces es el problema porque el precio hemos tenido por muchos años el precio de un juego en una convención en Estados Unidos era demasiado barata y entonces la economía no soportaba a la gente que estaba haciendo este trabajo ni a los maestros ni a la gente organizando ni a nadie entonces el precio ha subido mucho era como 2, 3 dólares un tiquete y ahora son como 10, 15, 20 en Estados Unidos esto está bien en otros países eso es demasiado es mucho y ese ha sido un problema que no hemos podido superar completamente en Brasil hay un grupo que organiza juegos como parte de D&D virtual que si tienen un precio especial es un precio localizado y tienen suficientes maestros locales entonces la economía más o menos funciona pero ha sido difícil tener el tiempo de la empresa de Ballman Games para poder soportar esto en español porque toma mucho tiempo y experimentación y todo por poco dinero relativo al resto de que están haciendo entonces no hemos podido avanzar lo muy bueno a donde sea cada mes mesas en español que es lo que me gustaría ver porque lo que me gustaría ver al fin y al cabo es una comunidad de donde sea que uno habla español jugando juntos eso creo que sería muy bueno gente de donde estés en el mundo jugando en español virtualmente sería perfecto pero no hemos logrado eso y es algo pienso en esto mucho y trato de dedicar tiempo cuando pueda convencer gente pero ha sido difícil y fui al D&D Summit que ocurrió en Seattle hablamos sobre esto allí también había una persona hablando sobre juegos en la India y los precios en la India entonces es algo que se está pensando pero y por ejemplo las reglas básicas basic rules Dungeons & Dragons esas son en inglés no hay en otros lenguajes ¿por qué? sí perdón de hecho gracias por haberle traído esa esa conversación a Kyle Brink en la entrevista que le hiciste para mí fue groundbreaking fue fuiste la única persona en todas las entrevistas porque yo hago mucho seguimiento de todo lo que son novedades día a día de D&D y de rol y sos el único que planteó algo respecto de localización y de D&D en otros idiomas y gracias a vos sabemos que es un proyecto traducir la SRD el documento de referencia del sistema y las reglas básicas más allá de las complicaciones que puede haber para implementarlo en D&D el hecho de que dijeran explícitamente eso un poco fuiste el que trajo esa novedad al final de esa entrevista con Kyle Brink así que quería traer esto en esta entrevista muchas gracias por eso yo creo que hay una tenemos que superar una barrera que está allí en cómo las empresas piensan sobre los otros países que no son norteamericanos y la mayoría de Europa porque debe haber otra manera de vender y hemos visto esto en otras situaciones en el Japón Call of Cthulhu es el juego más popular pero no es que gente está comprando los libros de Call of Cthulhu más que están como funcionando en ese espacio del juego de Call of Cthulhu y comprando algunas cosas que están como al lado del juego porque vender el juego no es tan fácil y en la China juegan un tipo de LARP que es como los otros LARPs pero distinto y hay mucho dinero hay apps todo tipo de cosas que hacen esto pero no algo tradicional que sea un role playing game un juego de rol y entonces ese es el problema que uno tiene que como encontrar otra manera de romper esta barrera porque la solución no son libros que cuestan 60 dólares americanos esa solución nunca no vamos a ver esos libros por toda parte en Colombia o Venezuela Argentina no es posible en muchos lugares es el 50% del salario un precio de todo el mes creo que para para superar eso alguien tiene que tener el puesto en Wizards of the Coast que su trabajo es no solo local el trabajo que tienen ahora es localizar y la idea es bueno trasladamos traducimos el material a este lenguaje y se vende en algunos lugares y como en Japón funciona bien porque ya la economía es muy similar pero no hay manera pero la verdad es que traducir ese producto pues no nos sirve cuando el precio es 60 dólares solo si uno tiene mucho dinero y entonces esto tiene que ser un proyecto distinto de ver bueno si hubiera por ejemplo las reglas básicas traducidas al español y algunas otras cosas a los lados con precios más bajos ahora tal vez es posible o comprar algunas cosas en D&D Beyond que sean al lado eso tal vez es posible pero alguien tiene que tener ese empleo esa posición en la empresa para tratar de encontrar maneras de lograrlo veremos seguiré hablando cuando yo pueda cuando yo los veo les digo hey pero internacional porque yo creo el número de jugadores es increíble si por supuesto es igual a hablar sobre la diversidad en Estados Unidos que cuando llegamos y dijimos pues tal vez no son solo hombres blancos que juegan el juego oh mira mucho dinero quinta edición es la más grande de todo el tiempo vendiendo por toda parte y no solo creció allá sino en todo el mundo acá en Argentina hubo una explosión aparecimos nosotros nuestros tres proyectos aparecieron en estos años es cierto es cierto volviendo un segundito antes de volver a hablar de América Latina participaste como bien dijiste de la cumbre de creadores la Creator Summit de D&D que ocurrió inmediatamente después de todo lo que fue el escándalo el conflicto por las modificaciones de la UGL ahora que ha pasado un poco más de tiempo que quizás has tenido tiempo de analizarlo mejor y de ver otras cosas que han ido sucediendo después de eso ¿cuál es tu opinión de lo que sucedió allí del rumbo que está tomando WOTC ahora? ¿cómo te parece que estamos parados frente a esto que nos conmocionó a principios de año? pues lo bueno es que tenemos ahora las reglas del SRD están en el Creative Commons y esa licencia es buenísima no se puede quitar algo que ya está allí y nos deja publicar usándola en manera comercial sin problema entonces eso está asegurado y es muy bueno que eso ocurrió fue lo bueno que ocurrió lo malo fue que el mundo pudo ver que la empresa es como las otras empresas y veremos esto con casi cualquier empresa el problema de ser una empresa y lo más grande lo peor el problema es que uno piensa sobre el dinero y Hasbro tiene gente que compra el stock y entonces ellos tienen que pensar parte de su cabeza como empresa está en esa idea de cómo crecer siempre crecer nunca hacer nada más que crecer 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 y van a van a llegar de vez en cuando con ideas muy tontas esto tiene que ocurrir es el manera es la manera es parte de ser una empresa así yo siempre he sabido de esto porque yo tengo la suerte de hablar con diseñadores que han trabajado ahí que trabajaban antes y ya no trabajan o que todavía trabajan y conociendo a toda esta gente uno se entera de que hay veces que hay decisiones terribles que lograron alguien pararlas y hemos visto recientemente gente que por fin habló sobre algo que yo ya sabía pero no podía yo hablar en público porque nadie lo había dicho públicamente que fue que en la cuarta edición iban a hacer lo mismo y al último momento alguien logró prevenir que iban a tratar de derrotar al OGL y en vez de eso pusieron otra versión que a nadie le gustó pero no trataron de quitarla pero es lo que querían hacer y la persona que la quería hacer era el líder de todos los diseñadores no era una persona en Hasbro no era una persona bien alta era una persona que era la gente que todos conocen que ha publicado aventuras y suplementos y todo eso y con esta terrible idea entonces así es y hemos visto hace dos semanas Hunter's Entertainment no Renegade Games tratando de decirle que no pueden publicar algo con la palabra Renegade completamente tonto pero este es el problema de empresas y entonces eso es donde yo estoy es que las empresas harán cosas así y eso es parte de la realidad y el público la comunidad tiene que siempre estar con una manera activista tratar de prevenir eso de comunicar y de pedir por poder de ellos ¿no? déjanos ustedes parte de su poder para que podamos decirles a ustedes hey no hagan eso es una idea terrible porque les ha el resultado ha sido muy malo para Dungeons and Dragons ¿no? profundamente malo puede ser que la próxima versión del 2024 no va a ser recibida en manera positiva por lo del OGL es posible tal vez está todo bien ¿no? pero es posible porque fue así profundo para la comunidad ver este cambio para gente que no sabía lo que yo he conocido por años que yo sabía que esto es lo que las empresas hacen aún la que te gusta ¿no? no importa si es tu favorita eso es lo que hacen empresas y así es entonces esto es un dolor tremendo para ellos y ellos lo saben ¿no? creo que hemos visto esto Wizards reconoce que esto fue serio están tratando de hacer lo que puedan pero pero ¿quién sabe? y un poco tiene que ver no directamente pero con esto de cosas que hacen empresas Wizards of the Coast cerró sus oficinas en América Latina recientemente despidió a todo del equipo de la comunidad primero en México y luego en Brasil que fue la que quedó a cargo de toda Latinoamérica hasta que bueno eso ¿qué qué visión o sea algo has mencionado pero pero centrándonos ¿qué visión crees que se tiene tal vez desde Wizards o si te parece que es más general del mercado latinoamericano? o sea has mencionado muchas cosas específicas pero ¿hay algo en particular que te te parezca remarcar? pues es que no han encontrado cómo cómo ver que la región les sirva en manera de crear dinero ¿no? es tan simple como eso ¿no? la comunidad que tenían que servía latinoamericano latinoamericano América era más que todo sobre Magic the Gathering ¿no? y eso tampoco funcionó y ese juego está en mejor situación que Dungeons & Dragons en en nuestra región entonces eso es eso es duro porque es como es el problema al que yo hablaba ¿no? cuando no hay dinero no quieren entrar pero lo único que tienen con que entrar son libros de 60 dólares nada va eso no sirve entonces alguien tiene que encontrar otro modelo que sea distinto y que funcione de la misma manera de lo de Call of Cthulhu o el LARP en la China ¿no? es alguien tiene que encontrar otra manera que sí pueda ¿no? claro Magic the Gathering se juega eso es algo que uno puede comparar un poquito mejor ¿no? algo así no es que tiene que ser cartas o algo así pero tiene que haber otra cosa que funcione puede todavía ser el juego pero la parte que se cobra tiene que ser distinta que no sea libros de 60 dólares hasta que eso ocurra no creo que vamos a ver dinero en la región porque si lo ponen lo cortan ¿no? después de algunos años porque hay que pagar esos salarios y es mucho sí de alguna manera es se toca con esta idea de si van a querer seguir cortar contando un árbol con un martillo no van a lograrlo es como necesitan adaptarse a la región es interesantísimo ese punto de vista ¿no? y yo entiendo agradezco que lo hayas planteado tan claramente en esta y yo entiendo que cuando yo estaba en Colombia ¿no? lo que nosotros hacíamos muchas veces era copiar algo ¿no? y también en Estados Unidos ocurría más con los años 70 se copiaba lo que el amigo tenía porque no se veía el valor de por qué comprarlo ¿no? y especialmente cuando el precio es absurdo nadie quiere comprarlo ¿no? pero tenemos que de alguna manera llegar a que el precio sea más razonable y nosotros estamos comprando que los productos en español tengan una venta ¿no? que sea posible y que un creador ¿no? que si ustedes cualquier quiere crear algo en español que saben ah cientos de personas lo va a comprar porque si son tres personas ya uno no funciona no sirve y yo por ejemplo con Mario Ortegón he hablado sobre esto ¿no? que bueno sería traducir producto X en español ¿pero lo compra alguien? no probablemente no ese es un problema ¿no? tenemos que superar eso de alguna manera en no sé cómo pero tres para tratar de llegar a esa altura de que estemos en esa situación de alguna manera creo que en esa misma línea uno de los próximos libros traducidos al español específicamente va a ser Raiden Citadel de la Ciudad de la Radiante pero bueno cae en la misma lógica que venís planteando sí el producto es increíble ¿no? y yo he tenido la suerte de conocer a G. George que hizo el proyecto y algunos diseñadores personas increíbles con toda la idea de hacer crear un mundo diverso y positivo y que refleja la cultura de estos de todos estos países México muy bien representada en una de las aventuras es increíble buenísimo el proyecto pero como dijo una de las personas que estaba en la cima ¿no? es que esto no se puede vender en la India no se puede vender fácilmente en México ¿no? porque el precio es tan alto el libro hay que hacer algo sobre eso y quién sabe cómo por ejemplo una de las ideas que tuvieron es en D&D Beyond porque el precio del libro y todo es difícil alterar eso ¿no? porque un libro cuesta tiene un precio que de imprimirlo y ese precio tal vez es ya muy alto pero en D&D Beyond como está todo digital hay posibilidades porque es como dinero extra ya se pagó todo se traduce una vez y ahí está tal vez es posible ¿no? entonces una de las recomendaciones de la cima era miren a lo que hace Valve en el Steam Store donde hay juegos que dice ok ¿cuál es su región? su región es tal este es el precio para esa región ¿su región es Norteamérica? ah bueno el precio es el precio normal ¿no? porque ustedes pueden eso tal vez es un modelo que pudiera servir bien o si se traduce pero creo que es difícil porque cuando hablamos en la cima con ellos decían que traducir todo es muy difícil el interface y todo toma mucho tiempo pero vemos tengo que mandarles otro mensaje a ver cómo va todo perdón me encanta cómo estás hablando de este tema pero quiero cambiar la charla hacia otro lado ¿qué es lo interesante esto? en el podcast de Mastering Dungeons que hacen con John Merwin estuvieron haciendo una revisión de la guía de Dungeon Master de 2014 una guía que fue muy criticada y que ya se avisó que va a ser totalmente modificada ¿cómo surgió su idea de hacer esto? pues creo que estábamos de vez en cuando lo que nosotros hacemos es empezamos con un tema y hacemos como una serie de cosas pues estamos haciendo por ejemplo viendo aventuras viejas y vamos haciendo eso tenemos mucha energía y se empieza a acabar la energía ¿qué hacemos? ¿qué hacemos la próxima vez? ¿no? de One D&D entonces antes de esto no había el 2024 One D&D todavía era sólo la idea que iba a venir entonces pensamos ¿qué tal si miramos a el Player's Handbook y el Dungeon Master's Guide? y la idea de analizarla y pensar ¿qué haríamos hoy? ¿no? porque ha sido 10 años 10 años más tarde ¿qué pensamos sobre esto? ¿cómo cómo lo cambiaríamos y por qué? y para nosotros es muy interesante y y nos llena de energía hacerlo ¿no? porque es como oh mira este yo no me acordaba que decían así ¿no? esto no es tan bueno cambiémoslo claro sí de hecho la de mano de jugador terminaron hace relativamente poco hace cuatro semanas están haciendo la del Master sí sí y ha sido muy interesante porque uno ve que el Dungeon Master's Guide de la quinta edición es como una enciclopedia pero lo que la gente está haciendo más que todo estos años es hablando sobre tips ¿no? cómo hacer esto cómo hago no es el aprendizaje de las ideas de los conceptos es paso uno paso dos paso tres ¿no? y este es un libro que no no hace mucho de eso y nos nos ha sido muy interesante mirar a eso una de las preguntas que seguramente tienen mucho los Dungeon Masters es cómo crear monstruos y en este momento Teo Zabadía está junto con Mike G y Scott Fitzgerald Gray haciendo Forge of Foes ¿qué vamos a poder encontrar en ese libro? mucho mucho acabo anoche de hacer la última ronda de revisiones ¿no? después de de que ha sido editada y entonces pude ver todas mis palabras que yo he escrito con los cambios que son siempre mejores porque el editor Scott Fitzgerald Gray es increíble increíble le mostré la pantalla a mis hijos para que vean que aún cuando uno piensa que es un escritor bueno miren todo el rojo que hay en esta hoja rojo 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 ¿no? porque un editor bueno sabe cómo cambiar todo ¿no? para que la voz sea mejor para que todo eso pero lo que van lo que van a encontrar ahí es no monstruos pero cómo usarlos mejor ¿no? no no tenemos estatica estatísticas de monstruos sino que es la idea tomen los monstruos que ustedes tienen y así es como usarlos para que sea más interesante entonces tenemos por ejemplo una parte que habla sobre cuando uno está creando una escena ¿cómo escoger los monstruos para esa escena? y tenemos dos partes que son chéveres una que es cuando uno lo hace empiece con el cuento ¿no? este es el cuento que tengo entonces esos son los monstruos que debe usar pero ¿qué tal? en otra sección tenemos ¿qué tal si uno empieza con el monstruo? y tal vez no sirve bien para el cuento pero queremos usar este monstruo porque es tan chévere este monstruo y la idea de que uno puede usarlo hay trucos para usarlos por ejemplo estamos en un lugar lleno de agua pero decimos queremos este este monstruo que está hecho de fuego bueno eso puede ser interesante porque si uno está en un lugar todo acuático y de repente ahí está un ser de fuego ahora tenemos mucho interés ¿no? es bueno esto positivo porque los fedores se están sentando más altos y explícame esto maestro ¿cómo ha ocurrido? y hablamos sobre eso que tal vez fue conjurado o está haciendo tal vez es el fuego que enciende una máquina que están usando algo que explique por qué está o uno que me gusta es el truco de uno entra a un cuarto y hay un montón de cobols o algo así ¿no? algo pequeño y es un lugar alquémico con 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 viqueras y todo ¿no? y toma uno de los cobols una la toma y se convierte en un monstruo ese monstruo puede ser lo que uno quiera porque ahora sí sirve ¿no? claro fue la poción mágica entonces uno puede poner lo que uno quiera en ese encuentro porque es ya ya nos 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 sirve ¿no? y algo que me gusta también en el proyecto es lo que llamamos Monster Powers poderes de monstruos y este es un proyecto que yo he estado trabajando ya por como tres años sobre la idea de tomar cortas cortos bloques de que son como una cosa que puede hacer el monstruo y por ejemplo que empuje lo que pega el monstruo ¿no? es interesante mirar a los gigantes en quinta edición muchas veces dan daño claro hay un golpe tremendo cuando te pegan y eso es todo pero ¿qué tal si te aplastan? o si te mandan como si fuera un juego de béisbol ¿no? y vas volando para atrás del cuarto entonces un poder de monstruo puede hacer eso que el monstruo ahora haga todas estas otras cosas interesantes ¿no? me imagino me imagino los gigantes como jugando al golf más que al béisbol sí exacto y eso es y la idea es no que este es un poder perfecto ¿no? más que es una idea es bueno no es que no sea imperfecto pero es es la idea que ves este poder dices me gusta pero voy a hacer que te tire hasta que pegues con un objeto ¿no? que lo modifiques es como un comienzo de la idea para el maestro estos poderes de monstruos y hablamos en el libro de cómo cambiarlos ¿no? y damos ejemplos de cómo cambiarlos ¿cómo fue el momento en el que se tuvieron la idea se les encendió la lamparita ¿no? un light bulb de que había que hacer este libro pues creo que empezó con Mike y Scott hablando sobre cómo iban a no hacer un proyecto no hagamos un proyecto hay que tomar un tiempo para relajarnos hemos hecho mucho hay que descansar y Scott dice ¿pero qué tal algo? un proyectito y empezaron a hablar de monstruos y ambos sabían que yo había estado trabajando en estos poderes de monstruos porque para mí era algo que había en la cuarta edición había esta idea y me gustaba mucho me encantaba hacer esto y ponerle bloques y muchas veces eran como temáticos no era la idea de que son animales que son como serpientes o criaturas que son tienen un aspecto de serpiente entonces tal vez veneno entonces uno le aplica este poder y ahora tienen ese tema entonces yo estaba trabajando esta idea ellos sabían eso empezamos a hablar y como ya habíamos trabajado antes en Vault of the Draculich juntos que fue como uno de los proyectos mejores para todos nosotros fue un proyecto increíble trabajamos muy bien juntos entonces ya sabíamos que sería fácil trabajar juntos en esto me encantan los monstruos me encantan a Mike y a Scott entonces era fácil de hecho yo empecé a jugar de ideas jugando cuarta edición y a mí me encantó más allá de las las revisiones negativas más normalmente a mí me encantó yo jugué con mis amigos el máster era un amigo mío y fue una gran experiencia y de hecho todo lo que contás me hace acordar a cómo estaban planteadas las feats las dotes la edición que eran eso era una cosa muy breve de algo así y uno de los grandes defensores de cuarta edición es Fede acá presente él siempre habla de cómo muchas de las cosas que van mejorando o planteando por ejemplo en One D&D vienen directamente de cuarta o más allá de eso o más allá de eso siempre lo menciono así que es súper interesante se van cruzando todas las cosas claramente siempre nos alimentamos de lo que vino antes para proyectarlo con las ideas de hoy sí sí esa es la idea porque me encantaron a mí a mí me gustó mucho la cuarta edición me gustan me han gustado todas las ediciones es la verdad pero me gustó mucho y hay cosas en quinto que hay cosas en cuarto que no están en quinto y me gustaría verlas allí entonces esto fue una de las áreas en que yo quería los monstruos me parecen un poquito me aburren de vez en cuando en la quinta edición yo he estado ya playtesting esta idea por mucho tiempo no tomo un monstruo y le hago unos cambios y pienso este cambio quiero que sea algo que le puedo poner a cualquier monstruo y lo haga bien interesante no por ejemplo la idea de que hay un poder que tengo que donde uno es como un hechicero no él es la criatura y te da una marca mágica que aparece en tu frente y empieza cada vez a hacerse más y más brillante saben todos que algo va a ocurrir que no saben probablemente muy malo no es como un reloj que está el tiempo se está acabando hay que matar esa criatura antes de que se completa o tomas un montón de daño no esa es una idea que una vez que la ves cuando vemos ese símbolo hay que matar a esa criatura inmediatamente a esa y cambia lo que me gusta sobre poderes así es cambia la escena no claro porque los ciudadanos reaccionan a ese tipo de cosas ven algo así y quieren cambiar no por ejemplo esa idea del gigante que te tira para atrás cuando es en un cuarto que tiene huecos en el piso ahora es importante no o si estás al lado de una montaña muy importante hay que matar a ese gigante inmediatamente porque nos va a tirar al aire claro 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 bueno a ver ya vamos terminando te quería preguntar algo cambiando un poco de tema obviamente Forge of Fouse gente vayan a chusmearlo vayan a verlo que tiene todas estas cosas interesantísimas que plantea Teos y que ya hemos hablado también con Mike un excelente proyecto así que les deseo muchos éxitos sé que en el Kickstarter les fue muy bien así que espero que crezca mucho gracias pasando un poco a las preguntas finales ya lo has mencionado tu setting favorito es Dark Sun en D&D es algo que siempre lo has planteado estás centrado en Athas un mundo terrible y hostil y si no me equivoco tu aventura favorita es Farahun sí sí que es una aventura de Advance D&D donde los personajes son parte de un grupo recién capturado a quienes se les dice ustedes pobres extranjeros han sido elegidos para entrar a las tierras muertas y malditas al sur de aquí porque son prescindibles por otro lado sabemos que sos un acérrimo defensor de los Flumph un monstruo adorable de D&D que muchas veces es considerado como Lil Guy el underdog como justo mientras dice digo esto aparece mi gatito por acá perdimos la conexión el gato el gato desconectó algo termino termino la pregunta de Puel sos un acérrimo defensor del Flumph que a veces considera como el little guy el underdog el pequeño que pelea contra los gigantes el David contra el Goriat a veces en América del Sur sentimos que en el mundo del rol somos vistos como esas tierras del sur de la aventura faraón muertas y malditas y prescindibles este ¿qué podemos hacer? ¿cuál es el consejo de Teo Sabadía para que los Flumphs que estamos de este lado del sur puedan llevar un poco de vida a ese desierto a este hobby tan dominado por el norte global hay que seguir comunicando pues dos cosas uno es comunicar con la mayoría estar donde el resto de la gente está norteamericana ¿no? para que nos vean para ser visibles ¿no? por eso yo hablo todo lo que yo pueda porque hay veces que yo me siento bueno mitad colombiano ¿no? pero la verdad es que mitad sirve cuando no hay es mejor que cero entonces yo hablo cuando yo pueda para que me vean para que piensen sobre nuestra situación ¿no? y piensen de los países de Sudamérica igual todos los que puedan participar y estar allí aunque sea streaming programas como el que estamos aquí nosotros haciendo ¿no? esto es bueno esa visibilidad es muy importante para que la empresa lo vea y todo el hobby no solo Dungeons & Dragons pero Belgrin Press y MCDM y todos ¿no? Fate Critical Role que ellos vean que hay eso allí ¿no? eso es súper importante porque reconocerán que es una posibilidad que nadie ha encontrado cómo funcionar con eso cómo crear dinero cómo crear comunidad y que haya esa posibilidad la otra cosa es unirse lo más que el sur esté unido en lugares centrales ¿no? como si hay un lugar donde se pueden encontrar este es un problema que yo he tenido ¿no? por ejemplo cuando estoy tratando de hacer algo sobre los 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 juegos virtuales no sé dónde ir para encontrar mucha gente que habla español dónde encuentro a todos porque es todo como fragmentado y lo más que podemos unir a la comunidad aunque sea en varios lugares pero que que hay lugares donde uno puede ir a encontrarlos lo mejor también para que empecemos a crecer en número en voz eso es importante muy bien y para ir cerrando Teos ¿dónde podemos seguir las últimas novedades de Alpha Stream de Teos Abadía este que quienes estén viendo en este momento que quieran saber más de los proyectos en los que estás involucrado y de las cosas que vos publicás ¿dónde te pueden encontrar? Gracias todo el lugar central es alphastream.org ese es mi sitio en la red ahí se encuentra conexión a todo lo que hago estoy en Patreon estoy en Twitter en Mastodon pero se encuentra todo por el alphastream.org porque yo ese es el lugar donde siempre todo vuelve allá escríbasel ahí tengo videos en YouTube pero todo se encuentra en alphastream.org perfecto bueno de mi parte te agradecemos un montón fue una gran entrevista aprendimos un montón se nos desconectó pero de parte de él te digo que él te admira muchísimo y te sigue de cerca creo que se ha notado en la entrevista que ve escucha todos los programas de Mastering Dungeons lee tus artículos cuando los subís así que y agradecemos también que hagas llegar la voz latinoamericana allí donde necesita ser escuchada también así que de parte mía personalmente también quería agradecerte no solo por darnos la entrevista sino por el trabajo que haces sin dejar de lado que sos un excelente diseñador y me gusta lo que escribís que va al margen de esto gracias león no sé si querés decir algo para cerrar si siguiendo la línea de los agradecimientos la verdad es un gusto poder hablar con vos y tenerte acá en el canal es algo que le recomiendo a la gente que nos pregunta sobre cómo creas Juego de Roll tenemos la oportunidad de hablar con diseñadores que lo lograron lograron publicar sus trabajos y que vengan a compartir sus experiencias fomenta todavía más que haya gente nueva de este lado del mundo que lo haga y vos sos uno de los exponentes más grandes que tenemos de América Latina así que es realmente un gusto y un honor tenerte acá muchísimas muchísimas gracias pues estoy en la compañía reciente de mucha gente que está elevándose y lo merecen y habrán más de nosotros y me gusta eso me gusta ver eso que haya más voces y más reconocimiento de la gente que tiene mucho talento que está por todas partes del mundo no solo hablando español pero en todos los idiomas eso de crecer la presencia global es muy importante y me ha encantado el programa que ustedes tienen viendo las entrevistas sobre 13th Age y los tiempos de con Jonathan buenísimo y Mike Shea y todo entonces estaré estará viendo yo estaré viendo todos los programas que vienen porque me han gustado mucho muchísimas gracias tengo que practicar cocinar también muchísimas gracias yo estaré viendo en el video